Uno se llega hasta Ituzahingó, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra con esta fábrica. Tremenda, como pueden ver. Todo nuevito, con un portón re lindo. Y bueno, y de repente se encuentra con la idea de que esta fábrica en realidad no es una fábrica de electrodomésticos, no es una fábrica de, no sé, de muebles de cocina, es la fábrica o el taller del luthier Sergio Nigrelli. Yo me mando por la puerta y pregunto. Quiero cruzar en esto. Esto es el taller de un luthier argentino, que evidentemente tiene intenciones de dejar de ser luthier argentino y pasó a ser una fábrica de guitarras, que es lo que siempre venimos rogando acá en Argentina que alguien se anime a hacer. Así que yo lo que voy a hacer es llamarlo, que voy a estar escondido por ahí. Ah, está haciendo mate. Sergio Nigrelli, luthier, conocido por todos. ¿Cómo estás Sergio? Todo bien. Bienvenido a Musiquiatra. Estoy alucinado, yo vine a visitar este lugar y empecé a ver y digo, déjame filmar. Es una especie de factory tour no arreglado, porque realmente me alucinó. ¿Nos guiás un poquito Sergio por acá? Dale. Entramos por acá y nos encontramos con estas máquinas. Por ejemplo, ¿esto qué es? Bueno, esta es la garlopa, es el primer paso. O sea, es una garlopa profesional, digamos. Claro, es el primer paso de la producción, digamos. La madera en bruto, el tablón, se pasa la primera cara por acá. Después de la garlopa, se pasa para nivelar, ¿no? Queda la primera cara recta. Después pasamos a la cepilladora, ¿no? La cepilladora lo que hace, nivela la primera cara con la segunda. Hace un paralelismo de las dos caras. Entonces ahí ya tenemos el mismo espesor en todos lados. Ya tenemos el tablón recto y acá tenemos recto en las dos caras. Genial. Después, si van dos o tres partes, se prensa y pasa al bloque, ¿no? Un cuadrado, que, bueno, acá hay unos sobrantes justamente del bloque. Pero yo lo trabajo, a ver, por acá está. Yo quiero que ustedes vayan viendo mientras las máquinas caen acá. Porque esto es una cosa tremenda. Este es un tipo que fabrica guitarras en Argentina. Latinoamérica, vean esto. Bueno, trabajo todo con plantilla, ¿no? Para que se vean todas iguales. Entonces, con la plantilla trazo, tengo los tornillos localizados donde va a ir el mango, donde va a ir el micrófono. Claro. Entonces, lo trazo, lo corto por acá. Esta cierra tremenda. Corto el cuerpo. Después, pasamos acá. Acá justamente hay un cuerpo que está en el proceso siguiente. Digamos, el anterior a este es lo mismo, pero con una fresa recta. Ajá. Que lo que hace, al estar esto atornillado, con un rubremán, copia la forma de esto a la madera, ¿no? Perfecto. La aprolija, porque ya la forma la vimos con la otra sierra. Después, le cambio a la fresa, le pongo esta redonda y me hace todo el redondeador de borde. Después de eso, ya pasa a todo lo que es, acá están las plantillas de los calados, ¿no? La plantilla de los calados para que quede con esta forma. Bueno, después de eso, le hacemos los rebajes. Uy, qué tema, explicar. Sí, ¿no? ¿Viste? Acá, esto es una especie de pantógrafo y o duplicarver, que lo que hace es que es una especie de CNC analógico, por decir de una manera, ¿no? Claro, tal cual. Lo que hace es tomar este molde, digamos, este es el patrón. Ese es el patrón del rebaje de la panza. Claro, este pin copia este patrón que está hecho especialmente, y entonces la máquina duplica ese patrón en los pedazos de madera que le pones abajo de las herramientas. Claro, ese viene a ser esto. Eso viene a ser esto. Claro, el chanfle acá. Claro. Y, bueno, este otro es el chanfle que tenemos acá. Claro, el del canto acá del llorazo, digamos. ¿Y esto cómo se pica? No, no, no supe bien cómo se llaman esos. Parece que voy a bajar la radio. Ah, no. Pero en esto es una cosa bastante, digamos, improvisada. Sí, seguimos. Debe ser, nunca, después de 28 años de trabajo, nunca supe cómo se llama en castellano los rebajes estos. Claro, rebajes. Sí, calculo. Rebajes estos. Después, bueno, la parte de mango también es lo mismo. Pasa por garlopa, cepillo, plantilla y también por esa especie de tupí, que en realidad no es un tupí, es un router con el formato de tupí. Claro. Y, bueno, después le encolamos el diapasón, todo. No tengo pasos previos acá. No importa, el tema, estoy viendo las maderas, este es un tremendo. Sí, este es un guayacán viejísimo, que ya no hay de este guayacán. Ahora son mucho más claros. Estos son en ébano, en maple, y una variante importante. Estamos viendo las tapas, recién me mostraba, Sergio, estas maderas que obviamente están en proceso, no se termina de ver la flama que tienen, pero tienen unas vetas tremendas. Este modelo, vos estás fabricando exclusivamente tu modelo, tu diseño. Claro. ¿Cómo es que se llama la guitarra? Estamos estrenando la fábrica con el diseño este, que es el Nigrelli RCM, que es Richard Coleman Model. Genial. Después van a venir las clásicas guitarras de caja, tipo 335. Conocidas por las guitarras de caja. Sí, sí. Y, bueno, y estas son todas, están las que vienen con tapa, también hay para zurdo, acá lo ven. Ah, mirá. Sí. Se ven, sí, anotá. Sí. Mirá. Hay dos de zurdo en esta primera tanda, y, bueno, obviamente hay varias que van de colores, ¿no? Esta va a ir negra, y después una de las de zurdo, que es esta, va a ir roja. ¿Cómo decidís los colores? O sea, porque para tener variedad... Bueno, la verdad, no sé por qué razón la guitarra de zurdo me gusta, particularmente, roja y con diapasón de maple. Es un gusto particular, y como no las estoy haciendo a pedido, por primera vez no trabajo a pedido, entonces hago variedad. O sea, estás generando stock, básicamente. Sí. O sea, estás generando stock, básicamente.